Seguimos en una vida a la semana, Eva, y a propósito de todas esas pilas, toda esa energía que se veían con nuestros personajes. Hay alguien que ha puesto a la gente a gozar en los últimos años. Así es, los productores musicales no solamente están ganando un buen dinero con el género urbano, sino están colocando a los artistas en número uno, como el caso de Vaqueró, por ejemplo. Bueno, pues entonces veamos a su productor, Ghetto, Serie 23. Ahí está. 23. Ahí está. Para conocer a esa gente joven que está en nuestras calles y que se destaca, aquí está Ghetto, ¿cómo estás? Productor musical, qué bueno tenerte. Bien, bien, bien. Agradecido de Dios y agradeciéndote a ti por la oportunidad que me da de que las personas conozcan, de mi trabajo, de quién soy, de qué he hecho. No, tu talento habla por ti. Para que la gente sepa, Ghetto, ¿cuáles artistas tú has trabajado? Bueno, actualmente le estoy produciendo a Vaqueró. ¿Cómo te inicias tú, Ghetto? ¿Cómo tú llegas a hacer música y para una gente como Vaqueró, por ejemplo, que es bastante exigente y sabe de música? Bueno, realmente en mis inicios fue cuando lo conocí a él. En los tiempos yo estaba en octavo de básica con un compañero del colegio que él me llevaba unos cursos más adelante. Y bueno, él me salió con que, mira, vas a ver mi estudio, vas a ver para allá, vamos a, para que tú inventes. Porque ya había mencionado que yo hablaba con instrumentales. Gracias a Dios ya ahora en diciembre termino la universidad, o sea que ya hace tiempo de eso. ¿Vives de esto, de producir música? Eso es lo único que yo me dedico, aparte de estudiar. ¿Es lo único? Ajá. ¿Pagan bien los artistas? Hay que conocer el negocio. Hay personas que quieren poner el precio a uno y dicen, concha, pero, hey, flano, bájale algo, por favor. Yo, por ejemplo, que quiera hacer una canción del género urbano, no canto nada, ¿tú me puedes poner a cantar? Pero tú tienes bonita voz, tú puedes. O sea, tú estás diciendo que yo puedo cantar un dembow o una... No, 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 no. ¿A ti no te gusta el dembow? No. No es género para ti, o no es el género que... Es un género que se ha desarrollado porque todo el mundo conoce lo que realmente es de donde viene el dembow, pero no es una línea que sea de mi gusto, o sea, no es una línea ni siquiera para trabajarlo en sí. Mira, dicen mucho que la música del género urbano tiene letras que ofenden, que nada más hablan del sexo y de las drogas y algunos otros vicios. ¿Qué tienes tú que decirle a esa gente que opina de tu música? Lo que sí no quiero es que me encarcillen en la línea de lo que es dembow porque lamentablemente ese es el mensaje que muchas de las canciones de dembow transmiten. La música que trabajo es limpia. Aparte de producir solamente el instrumental, me encargo de que todo en la línea de la letra, la voz, todo quede a la perfección. ¿Cuánto tiempo te toma producir una canción o conseguir ese ritmo que quizás le puedas representar un hit a un artista? 15 minutos, dependiendo del talento. ¿15 minutos? ¿Cuánto tú cobras? Porque entonces va a salir más barato producir una canción contigo porque tú en 15 minutos lo haces y otros que lo hacen en 4 horas. Entonces, ¿cuánto mes tú me cobras? La calidad no determina el precio por el tiempo. No, eso es cierto, eso es cierto. ¿Cuánto tú me vas a cobrar? Oh, eso te lo digo detrás de cámara. ¿Tú eres caro? ¿Tú eres caro? No, pero mi calidad puede hablar por mí. Sin duda hay un artista que te inspira o que tú encuentras que es muy talentoso y que todavía tú no le has hecho una producción, una canción, una pista, como tú quieras llamarlo. ¿Y qué te gustaría? Bueno. Por ejemplo, si yo fuera productora, amo a ser la para, me gustaría producirle. Bueno, realmente, realmente iba a terminar en el caso de Mozart porque ya yo le he hecho trabajo a varios artistas del género y de verdad con él no he tenido la oportunidad todavía, el cual realmente yo si quisiera, tenía la oportunidad de yo hacerle un tema, dirigir como estaba hablando ahorita, dirigirle cuanto, no cambiarle sus letras, sino que él mantenga su línea, pero que juntos hagamos algo. Bueno, pues muchísimas gracias por compartir conmigo este pequeño momento, en este pequeño espacio de trabajo que hemos preparado para ti y nada, muchos éxitos. Gracias, gracias. Sigue con tu música. Gracias. Yo no hago magia, yo no hago magia, pero tú vas a poner de tu parte para que se haga bien, ¿verdad? No hago magia, yo 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 no hago magia. Gracias.